Con respecto a lo que hablábamos de los garrafones, también las típicas chanchitas, hoy un vecino nos comentaba que está pagando cerca de 5.000 pesos cada bimestre con respecto a la provisión de este servicio. ¿A qué se debe el alto costo de este servicio? A que es un gas que no es subsidiado o tiene un subsidio mínimo. El gas que se mete adentro de la garrafa, primero que tiene controles absolutos por parte de la Secretaría de Energía, no se puede disponer ese gas para otro destino. El gas que va a los tubos y a los garrafones tiene otro precio distinto, un precio mucho más elevado, más los costos de distribución y todo eso terminan en un costo para el usuario mucho más elevado que el gas en garrafa. Y esos son números absolutos, eso se puede demostrar perfectamente. ¿De dónde vienen los costos? Por ejemplo, la tonelada de gas para garrafa cuesta 995 pesos masiva y el gas que va en los tanques va a un precio paridad de exportación que en este momento debe estar en los 1.700 pesos. Y hay momentos que puede llegar a 2.000 pesos. Eso fluctúa todos los meses. Así que es un mercado que se mueve permanentemente. Lo único fijo es la garrafa, que entre paréntesis a COPETEL le está dando pérdidas en este momento y estamos subsidiando nosotros una pequeña parte del costo del gas que va en la garrafa. De la operación en general, no del gas que va en la garrafa. ¿Y esto han hablado entonces con algún referente de Nación para, digamos, reparar esto? Es una política del Estado Nacional, es el plan garrafa para todos, esto es intocable, es una política de Estado, no hay forma de hablar con nadie para modificar nada. Por supuesto hay expresiones de todos los operadores de gas de que esto es complicado, de que los costos no dan, pero bueno, hay negociaciones permanentes con la Secretaría de Energía para que modifiquen los subsidios que compensan la diferencia de costos entre lo que nosotros le cobramos al negocio y el dinero que nos repone la Secretaría de Energía por lo que nosotros compensamos al usuario.